Ser entrerriano para mí es formar parte de una tradición de hombres cultos y valientes. Desde Francisco Ramírez, que creó una república y le dio una constitución avanzadísima para su época, al propio general Urquiza que decía, el colegio es meredero. Ser entrerriano es pertenecer a ese mundo de hombres cultos y valientes y ese orgullo lo llevo en mi corazón y en mi obra siempre.